... Edición de la Turpime, ya 10 años de este pequeño hijo que de a poco fueron alimentando. ¿Cómo fue la experiencia? La verdad que hace 10 años ya que estamos en el Turpime, viniendo a Rosario. Recuerdo cuando empezamos que vinimos con 250 participantes en la bolsa de comercio, te acordarás. Y ya hoy tener casi 900 participantes. Estamos sumamente conformes y la verdad que el empresariado de Rosario y te diría de toda la región siempre responde muy bien al Turpime. Así que estamos muy contentos. Comentame un poco cómo es delegar y guiar, porque hay veces hablaban del tema de la baldosa, cómo a un hijo se le va dejando ese pequeño espacio de a poco. Yo diría que más que guiar es darle el espacio para que el hijo practique sus creencias y sus formas. Y cómo se le va a mirar el resultado, tanto por el padre como por él, el hijo se preocupa en dar buen resultado con eso. Por eso es que es muy importante hacerlo con cosas que la empresa ya viene teniendo trayectoria. Y cuando el hijo lo toma y da resultado, independientemente de que uno haría cosas diferentes que él, uno empieza a tomarle confianza que la verdad que lo que uno le da va. Y entonces uno va agrandando de a poco esa baldosa en más responsabilidades. Bueno, hasta que llega un momento que te desplazan en todos lados. Y como hijo, digamos, ¿cómo es esa dicotomía entre ver que el padre hace las cosas que hizo y decir, bueno, me arriesgo e innovo dentro de la empresa? El me arriesgo, ya que tiene un riesgo, pero la verdad que ya tiene un piso que está dado, que es interesante. Y lo que nosotros decimos es que como hijos tenemos que, podemos tomar riesgo dentro de la empresa, pero que sean dentro de todo acotados, en sectores acotados o con funciones acotadas. Porque lo más importante para nosotros como hijos es el poder tener capacidad de mérito, que las cosas nos tienen que ir bien. Digamos, nuestros padres que fundaron la empresa se equivocaron en cosas, en otras les fue muy bien y por algo tienen la empresa. Pero nosotros es como una práctica que tenemos que hacer. Así que es de a poco. Claro, y en eso, porque también como hay que ayornarse, digamos, a las nuevas sociedades, a las nuevas tecnologías, incluso, un poco es innovar sobre algo que incluso uno mismo desconoce y cómo hacer entender al padre a otras generaciones. Sería muy fácil para mí decir, bueno, a veces los padres no nos entienden, no están dispuestos a hacer determinadas cosas. En general, si el padre pone reparos, alguna razón tiene. Y tiene que ver con que nosotros como hijos, si hay algo que queremos cambiar, el padre no lo está aceptando, nosotros tenemos que ver cuál es el camino para que lo acepte, para que lo entienda, o ir por otro lado. Lo que tenemos que sacarnos de la cabeza es esto de poner a los hijos en víctima de decir, mi viejo no quiere soltar las riendas. Bueno, si tu viejo no la quiere soltar, la primera pregunta que tenés que hacerte es, ¿vos querés estar ahí? Si la respuesta es no, no sé para qué estás. Si la respuesta es sí, bueno, trabajá en consecuencia inteligentemente para que él te vaya pasando la riega, las riendas, o que vos de a poco vayas tomando riendas. ¿Cómo es ese paso y más que nada para el dueño de empresa, un poco soltarse y decir, bueno, vamos a ver qué pasa por acá? Como lo vamos haciendo baldosa-baldosa, es un proceso que cuando se llega a la tercera o cuarta baldosa ya uno empieza a sentirse que eso le gusta, porque decís, este negocio que me parecía que yo no iba a poder soltar, empiezo a tener a alguien que lo lleva bien, no que lo lleva más o menos, que lo lleva bien y sin mí. Entonces uno cada vez le agrada más. Bueno, viste que nosotros tenemos dos empresas que somos dueños, de una de capacitación y una de consultoría. Y la verdad es que la primera gran cosa que fue tomando Martín cada vez más fue la de capacitación, esto del tour PYME, las jornadas y otras cosas que se hacen en actividades de capacitación. Y la verdad es que es hermoso ver que un hijo tiene capacidad para eso. Yo diría que más que darle lugar, lo que Martín ha hecho es empujarme de esos lugares y no permitirme que una vez que yo se lo haya cedido y él le haya ido bien, me vuelva a entrar. Y entonces a veces me hace sentir que es mejor él que yo en eso, y eso es bueno, te sentís bien con eso. Qué difícil también que es la convivencia en ese ámbito, digamos, y desprenderse un poco de lo que es la parte familiar. Que no se puede desprender. No se puede desprender, recién hablaba con unos empresarios que se acercaron, que tienen una inmobiliaria, que eran la pareja, con dos hijas muy jóvenes. Entonces hablaban de que querían que tengan más protagonismo y demás. Y cuando yo le pregunté, ¿dónde vivían? Y vivían todavía con los padres. Bueno, si vivían todavía con los padres, bueno, hay pasos que todavía no van a poder dar. Es necesario, es independencia. Y tampoco es bueno verse todo el día, ¿no? Porque si te ves en la empresa y te ves todos los días en la familia, hay que buscar situaciones de no estar, nosotros decimos, no estar tan pegoteado, porque eso también genera conflicto, ¿no? Sí, tenemos casos de empresarios que los hijos, si están todo el día con actividades con ellos, y encima fuera de la empresa también te hacen actividades juntos, es un problema porque se transforma en un pegote que es difícil de desarmar. De cualquier manera, eso que dijo Martín de cuando el hijo o la hija está independizada, que ya vive por su cuenta, es un paso importante que yo me había olvidado. Que es muy importante como signo de madurez o no del hijo o de la hija, ¿no? Bueno, ustedes ya como empresarios de familia ya la llevan bastante bien, tanto que van a sacar un libro. Sí, el libro ya está, lo tiene Ediciones Granica, que lo está terminando y calculo que a principio de septiembre ya va a estar en la calle. Y en principio el título va a ser Pasando las Riendas, que tiene que ver con esto que estábamos hablando antes. Un tip importante como padre. Sí, hay que pensar que la única posibilidad de continuidad de una empresa es desarrollar capacidad en los hijos, si no, no hay posibilidades. ¿Y otro tip como hijo? No, como hijo de crearse uno protagonista de las cosas, no que nos tiene que llegar, de salir de esa... Ponernos una actitud protagonista de nuestra vida, de crear nuestro propio destino, dentro o incluso fuera de la empresa. Ese sería lo principal.